Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. En el vídeo de hoy jugaré a Super Mario Party Jambory, para ser exactos al modo paseo servicial. Una suerte de modo historia para un jugador en el cual ayudaremos a Kamek a preparar la fiesta y los tableros del juego, conociendo a varios personajes, jugando a distintos minijuegos y seguro que llevándonos alguna sorpresa. Si tienes tantas ganas de verlo como yo de jugarlo, te pido que lo demuestres dejando un buen like. Seguro que entre todos llegamos a la meta de 30 likes por vídeo. También recordarte que te suscribas al canal, aunque seguro que no se te olvida, y que actives la campanita. Así se te notificarán los vídeos y no te perderás ni uno solo. También tienes el botón de unirte al canal, que sirve para apoyar de manera más directa y ayudarme a seguir creando contenido. Dicho esto, ya me callo y os dejo con el vídeo. Me acuerdo de que teníamos la caña de pescar de este men. Y de hecho, es que todavía nos faltan cosas. Vale, gracias, he encontrado mi caña de pescar. Ahora puedo irme tranquilo a casa. Así podemos completarlas, todas las misiones. Y ya pues para el siguiente ir al próximo tablero. Bueno, probamos la cala. Venga. Pues venga, a pescar se ha dicho. Ah, está guay lo del jefe. No me lo esperaba. Me ha molado el minijuego del jefe. Aquí puedes pescar monedas. A ver, prueba de qué sacas. Esto es solo una prueba, ¿vale? Me quedaría con todas las monedas que consigas. Prueba a pescar de nuevo si quieres quedarte con ellas. Vale. Vale. A ver cuántas monedas has pescado. Dos. Tiene buena pinta. Vamos a pescar otra vez. Oh, mira, una mini estrella. Pillado una mini estrella. Bueno, ya que te has pescado, para ti. Vale. Vale. Además, por el valor demostrado por los fantasmas, aquí tienes un regalito con agradecimiento. Mira, ornamento colosal. Espero que disfrutes de la pesca. También cuando juegues de verdad en el tablero. Vale. Pero entiendo que si lo hago otra vez, ¿no? Espero que disfrutes de la pesca cuando... Ah, no, mira. No me deja. No me deja hacerlo. ¿Y esto? Pesca de precisión. Ah, este no lo sabía yo. Este. Y además no lo tengo. Este no lo había visto. Pasé por él y no lo había visto. Pesca si te apetece. Cuando pillas el primer press, obtendrás una mini estrella como recompensa. Vale. Los minijuegos dinámicos requieren un mando joycon por persona. Aquí es cambiar la configuración de los mandos. Vale. Por suerte tengo el joycon aquí. Así que perfecto. Vale. Solo un joycon. Pues venga. Tengo aquí el joycon. Perfect. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale. Ah, vale. Que lo estoy jugando al revés. Calla. Que ahora lo tengo al revés. Vale, vale, vale. O sea que tengo que cambiar el joycon. Tengo que ponerlo en vertical. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. Es para tirar simplemente hacer así. Vale. Estupendo. Vale. A ver. Adelante. Ah, supongo que era algún ruido o algo. A ver. Lo tengo. Lo tengo. Ah, bueno. Pues mira. Pillo un pez. Y sí. Facilito. Vale, vale, vale. Entiendo. Entiendo. Uy, qué bueno. Y con eso ya nos dan dos mini estrellas. Vale. Fácil. Bien. Pues sin más. Sin más no más. Me voy a pescar de nuevo cuando quiera. Vale. Pues ya nos quedan menos. Vale. Ah, mira. Este le pasa algo ahora. Habían pedido un objeto. Ah, sí. El de la casilla de objetos. Que se me había olvidado. Ah, tengo cosas que hacer. ¿Me podías echar la mano en un reparto? Vale. Vamos a seguir haciendo. Vamos a ver si podemos conseguir todas las mini estrellas que nos queden. Vale. Y así pues ya nos ventilamos el tablero. Así más o más facilito. Pues sí, todavía hay que contar cuántas se quedan abajo. Mira. Una. Una. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Por aquí también. Seis, siete, ocho. Nueve. Diez. Diez. Diez, 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 diez. Diez. Diez, once, doce, trece. Trece. Son trece. Son trece, ¿verdad? Vale. ¿Me das la misma pregunta o tengo que empezar? Son trece. Bien. Ah, perfecto, perfecto. Vale, vale. Bien, que les hemos contado. Pues con esto ya hemos acabado el test. Ah, mira. Pues mira. Solo nos faltaba una pregunta. Y nos dan unos globos. Genial. Vale. Pues lo dicho. Este minijuego. Oh, que la corriente se ha llevado el puente. Tendré que construir uno nuevo. Eh, ¿puedes ayudarme a construirlo con la fuerza justa? Vale. Vale, vale. Es de Joy-Con también. Así que tengo que coger el Joy-Con en vertical. Eh, usar martillo. A ver. Ah, mantener ZR. O sea, tengo que darle y agitar. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Si lo pongo arriba, se carga de fuerza. Y si lo tiro para abajo, lo machaco, ¿no? Vale, o sea, que hay que calcular para hacerlo rápido. Con cuánta más o menos fuerza hay que hacerlo para ir más rápido. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo. Vale. Vale, bien. Pues mira, por ejemplo, este tiene que ser con fuerza máxima. A ver. Bien. Bien. Este no hace falta tanta fuerza. Bien. O sea, la cosa es calcular más o menos cuánta fuerza te va a hacer falta para hacerlo todo y ir rápido. Este, por ejemplo, hace falta poca. Este también. Venga, va, va, va. Se viene, se viene. Se viene facilito. Además, creo que sacamos mucha ventaja. Por cierto, el Goomba con un martillo. Maravilloso. No quería opinar porque no estaba mirando. Pero el Goomba con un martillo me parece una pasada, ¿eh? Ojo, lo ha hecho más rápido que Yoshi, ¿eh? El Goomba sin manos lo ha hecho más rápido que Yoshi. Yo empezaría a preocuparme, amigo Yoshi. Vale, pues, otras dos estrellas. Otras dos mini estrellas. Bien, 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 bien. Bueno, de hecho, no son dos, son tres. Pensaba yo que... No sé por qué había pensado yo que eran dos. Pero son tres. Gracias por ayudarme con el puente. Ahora mismo lo instalo. Ah, mira, ya tenemos el puentecito. Bien. Vale, ¿a este le pasaba algo o no, no? ¿Dónde ha estado la... ¿Dónde está la llave del cofre? Ah, vale, a este le hace falta la llave. Vale, ¿y a este? Este no me acuerdo si decía nada. Ay, qué estrés. Qué cosas que hacer. Vale, pues nada. Pues vamos para otro lado. Ah, mira, a este necesitaba el perno. Que lo teníamos también. ¿Que tienes un perno de sobra? Y me lo darás así. Perfecto. Ahí lo tienes. Bien, ya puedo arreglar la tirolina. Y va a salir un montón. Así que toma. Un ornamento, un adorno. Muy bonito. Vale, reparación lista. Seguro que nadie quiere probarla antes que nadie, ¿verdad? Me va a obligar otra vez. Me va a obligar igual que el otro. Igual que el otro. Me obliga a tirarme por la tirolina. Qué grande. Tú eres una de... ¿Que no quieres? ¿Cómo que no quieres? ¿Qué es eso de no querer? A mí... Yo no comprendo. Vale, mira, aquí tenemos otro minijuego. ¿Buscas una llave? Creo haber visto una en el fondo del mar. Tesoros hundidos. Vale. Ah, este es el de Mario Party 1. Vale. Pues venga. Pues a intentar ganar. Se nada y se nada más rápido si das al botón... Al botona. Vale. Perfecto. Pues venga. Este recuerdo que Mario Party 1 era de los peores. Seguimos. Vale. Dale, caña. Que eso, que lo que estaba diciendo. Que recordáis que este funcionaba regular. Ahora, pues bueno, pues se va más rápido. ¡Ay, quita Yoshi que me pillan! Me han pillado. Me han pillado, Yoshi, por tu culpa. Vale. Oye, pues... Escucha, que pierdo. Vale. Tiburón. Pasa, tranquilo. Vale. Dime que tiene algo bueno. Dime que este cofre tiene bastantes monedas. Porque si no, pierdo. Bien, bien, bien. Gané. Gané. Bien, gané. A tope, chaval. Bien, 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 bien. Pues tres estrellas fáciles, chicos. Tres estrellitas facilitas. Vale. Nos plantamos en 43. La llave estaba en un cofre. El tesoro en el fondo del mar. Tómala. Vale. Esta llave la pedía el de los cofres. Así que vamos para ello. A ver. Tengo que ir por aquí, ¿no? Tengo que dar la vuelta entera. A ver. Por aquí. El de los cofres. Me pedía la llave. Ahí la tienes. ¡Topa a ti! ¡Topa a ti! Ahora ya puedes usar los cofres del tesoro. Vale. ¿Quieres jugar al juego de los cofres del tesoro? Vale. Te explicaré la regla. Yo pongo una mini estrella en uno de los cofres. Y los movimientos. Y los movemos de aquí para allá. Al acabar, te deja de mirar en qué cofre está la mini estrella. Vamos para ellos. Si todos quieren las mini estrellas, ¿por qué todos las usan en otras cosas? Directamente que las llenen, ¿no? A ver. Aquí nos va a hacer la del trilero. Vale. Lo tengo. De momento no se ha hecho muy... Facilísimo. Facilísimo. O sea, me ha hecho el trilero más fácil de la historia, yo creo. Acertar en la repera, comarecimiento. La mini estrella para mí. Vale. Pues mira, con esta ya nos plantamos en 44, si no me equivoco. No sé cuántas sean las máximas. Ay, mira. Y nos dan unas baldosas. A lo mejor 50, 60. No sé lo dicho. No sé cuántas serán las máximas. Vamos. De momento vamos rápido. Vale. ¿Qué objeto teníamos? Tenemos el artículo de la tienda. No sé. No recuerdo quién era el que me lo pedía. No recuerdo quién era el que me lo pedía. Este no pide nada. ¿Quieres jugar? Ah, no. Este ya me dice. Vale. El peligro en el puente. Creo que era uno de por aquí. En esta isla de aquí. ¿Puede ser? Eh, mira. Este. Este de aquí. Esto es lo que había pedido. Muchas gracias por hacérmelo llegar. Vale. Voy a recompensarte con una mini estrella. Perfecto. Vale. Pues vamos a ver qué más nos queda por encontrar. Este. Este. Tarea pendula ya lo habíamos hecho. El Mario. Mira. A este le pasa algo. Qué raro. El volcán no erupciona. ¿Habrá pasado algo? Normalmente basta que alguien pase por delante para que entre en erupción. A lo mejor si le pego un toque. Vale. Algo habrá que hacerle. Para que el volcán erupcione. ¿Esto? Curling de objetos. Objeto divino. Un objeto que consiga para disfrutar en tu futuro. ¿Quieres probar? Vale. Pues venga. Vamos a ver qué es una mini estrella. Empuja la piedra. Ah. Adelante. Vale. 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 Bueno. A ver. Técnicamente. Es el mejor objeto. Técnicamente hablando. Es el mejor objeto. No esperaba. No esperaba que fuese tan sencillo. Pero bueno. Mira. Una mini estrella prácticamente gratis. Así que perfecto. Vale. Resultado. Objeto divino dado triple. A ver qué te depara el destino. Vaya potra. Nivel de suerte 4. Para atraer paz a tu espíritu. Mira los majestuosos paisajes de Ila Gumba. Qué bien. Anda. ¿Y este? Parece decirte que si quieres pasar por aquí. Tienes que jugar al rocaminó. Pues venga. Venga. Que este se me da bien. Este es un juego que se me da muy bien. Lo he dicho ya varias veces. Vámonos. Ya empezando desde el principio. Adelante. Vamos Mario. Vamos Mario. Machaca bien. Martillo bien. Dale caña. Bien. Ya. Yo creo que. Yo creo que no he ido mal. A ver cuántas conseguimos. Vamos. A ver. La máquina facilísima de vencer. Obviamente. Es que soy buenísimo esto. Os lo he dicho. Este minijuego se me da súper bien. Este minijuego se me da súper bien. Gana. Bien. He ganado. Puta madre. Vale. Otras tres mini estrellas más. Nos ponemos con 49. Y lo dicho. A ver si podemos conseguir todas. Vamos a intentar. No sé cuánto será el máximo. Parece que va a dejarte pasar. Vale. Aquí hay otro minijuego. Que es. Excavación a la carrera. Vale. Este minijuego no lo he jugado. No sé cuál es. Ah. Mía. Es de Joy-Con. Vale. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Excavar moviendo. ¿No? Vale. Pero ¿por qué no mueve? Ah. Vale. Tengo que mantener. O sea. Tengo que darle al botón. Si no. No excava. Y imagino que habrá que excavar lo más rápido posible. Vale. Entiendo. Vale. Vale. Venga. Va. Facilito. Tenemos que llegar hasta el tesoro. Chicos. Hay que llegar hasta el tesoro. Lo tenemos cerca. A picar piedra. A picar piedra. Aquí. Que parezca esto el Minecraft. Hay diamantes. Hay diamantes en el otro lado. Vamos. Mira. 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 Madre mía. Madre mía. Cómo pica el Mario, chaval. Cinco segundos. Cinco segundos he tardado. Cómo pica el Mario, nene. Hostia, tú. Bastante más rápido que las máquinas, eh. Bastante más rápido que la CPU. Cuando queráis, eh. Gracias. Gracias. Joder. Madre mía. Veintipico segundos. Qué lento soy. Por Dios. Nada, nada. Fácil. Ha sido fácil. No, no, no. No voy a decir lo contrario. Ha sido muy fácil. Vale. Escapación de la carrera. Completado. La próxima vez. Yo creo que para los siguientes tableros. Lo que vamos a hacer. Para los siguientes capítulos de la historia. Es. Intentar conseguir. Antes de luchar contra el jefe. Intentar conseguir todas las mini estrellas antes. ¿Sabes? Vale. Nos hemos puesto con 52. ¿A este qué le pasa? Ay. Mi más preciada posesión. Perdida para siempre. No habrás visto mi bandana. La tienes en tu cabeza. Oh. Tienes razón. Que despiste. Gracias por tu buen ojo. Toma. Vale. Ahí voy a poder seguir colaborando con la preparación del tablero. Vale. Vale. ¿Y qué nos queda por hacer? No tenemos ningún objeto ni nada. A mí a este le pasa algo. Me preocupa quedarme sin las reservas necesarias en el almacén. Si no te importa, ¿podrías traerme algo de la tienda que tiene el mismo letrero que la mía? Vale. Tenemos que buscar la tienda que tiene la seta. Vale. Pues vamos a por las otras dos tiendas. A ver cuál es. Esta seta también. Pero es de color morado. A lo mejor por eso no vale. ¿Será la otra? ¿Será la otra tienda que hay? A ver. Mira, esta sí que es. Vale. ¿Cómo? ¿Que en la tienda de Koopa te han pedido que le lleves género? Perdona el rollo. Esto te pasa por ser tan eficiente. Ja, ja, ja. Vale, vale. Perfecto. Vale. Confío en ti. Para allá que voy. No te preocupes. Vale. De paso, pues nos fijamos si hay alguno... Si hay algún... Algún personaje que tenga... Ah, mira. A este le pasa algo. ¿Tienes cocos? ¿Me prestas alguno? Con tanto trabajo me ha dado set. Si no me venía nada malo. Un poco de zumo de coco. Vale. Pues si encontramos cocos ya sabemos a dónde hay que traerlos. Cocos a lo mejor tiene don que ir. Para mí, pues muchas gracias. Ahí está. Vale. Mini estrella como recompensa. Ahí está. Perfecto. Vale. Y ahora tenemos que buscar cocos. Entiendo que los cocos... Estarán a lo mejor... Por la playa o algo. ¿Y esto? ¿Puedo mirar las mini estrellas? Digo, a lo mejor me deja ver cuántas mini estrellas tengo o algo. Vale. ¿Qué tareas me quedan exactamente? La única... Mira, me quedan... Esta, la de... Desgana del volcán Goomba. Y otra que no sé cuál es. Y... De momento nada más. Vale. Vale. Esto es otra cosa. De momento no hay nada por aquí. ¿Dónde estará lo que buscamos? Por suerte no es muy grande esto. Así que no creo que esté muy lejos. Cocos, cocos, cocos. Cocos, cocos, cocos. A lo mejor me lo estaré pasando. Ahí no me da cuenta, tío. A lo mejor es la islita del medio. Mira, de hecho, lo estoy viendo. Mira, sí, sí. Aquí está el coco. Aquí está el coco. Vale. Asalto entre hormigoides. El coco está lleno de hormigas. ¿Puedes pelear con ellas para conseguirlo? Vale, vale. Asalto entre hormigoides. Bien. Salta y sobrevive. Se aterriza sobre un hormigoide. Se acabó. Y solamente es moverse. Vale, perfecto. O sea, que hay que evitar caer en los que tienen pinchos. Ya, Bowser y Densi. Saigai. Vale, no vale. El primero con pincho me toca a mí. Me parece horrible. Venga, bien. Saigai fuera. Vale, y si caigo encima de los demás. También vale. Vale, Bowser es medio imbécil y se ha tirado solo. Perfecto. Vale, bien, 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 bien. Vale, pues tenemos el coco. Coconudo, ¿no? Coconudo. Vale, a ese Toad está preocupado por algo. Seguramente objeto tenía coco. Vale, hace falta para el otro Toad. Y este no me pasaba nada, ¿no? Este era un minijuego, ¿puede ser? Sí, tesoros hundidos, vale. Vale, y este... Con este no he hablado. Me he tropezado y se me han caído todas las monedas. ¿Puedes sacar del agua todas las monedas? Vamos, vamos a ello. Vamos a ello, chicos. Ah, vale, es con... Ah, es con... Es con movimiento. Vale, vale, o sea, que tengo que... Tengo que pillar todas las monedas. Y mira, puedo echar a mis enemigos. Genial. Vale, pues venga. Pues a pa' ello que vamos. Vamos. Para, pa, 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 para. Para, pa, pa, pa. Vamos. Ah, y mira, también puedo ir para adelante o para atrás. Vale, vale, entiendo. O sea, que puedo ir para adelante y para atrás. Dependiendo de si me interesa coger más o coger menos monedas. Vale, a ver. Me imagino que estar adelante es más interesante a la mayoría de las veces. Pero claro, también te salen monedas a medias. Vale. Uy. Johnny, no estás cogiendo monedas. Johnny, no estás cogiendo monedas. Muy mal. 15. Vale, bien. Perfecto. Perfecto. Se acabó. Se acabó. Pues perfecto. Perfecto. Venga, 59. 59 estrellas. ¿Cuántas serán? La máxima. No sé cuántas serán. Vale, ha recuperado un montón. Muchas gracias. Vale, pues vamos a llevar el coco al... Al que quería el coquito. ¿Serán 60 las máximas? No lo sé. Eras tú, ¿no? El que querías el coco. ¿Cómo? ¿Estoy subiendo? ¿Vas a ir un coco? Ahí lo tienes. Ahí te va. Pues abro el coco con un martillo y me bebo su leche, pero ya. Vale, gracias de verdad. Bueno, toma esto como recompensa. Seguro que te resultará muy útil. Oh, me han dado un martillo. Genial. ¿Ojetos tenía un martillo? Pues como si lo viera, con el martillo voy a poder... Voy a poder abrir la... La montaña, ¿verdad? Que como... Que creo que es lo último que nos quedaba por hacer. Con esto voy a poder hacer que el volcán entre en erupción. Si no me equivoco. Estoy en lo cierto. Estoy en lo cierto. ¿Eh? ¿Es un martillo? A lo mejor si le damos un toque con él, entrará en erupción. ¿Me voy a dejar ver un momentito? Vale. ¡Ay! El Goomba con un martillo. ¡Pum! Ah, pues sí ha valido. Por ridículo que suene ha valido. ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez... Impresionante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh, mira! Una mini estrella. Vale. El noble sonido de un volcán en erupción. Música para mis oídos. Voy a darte una mini estrella que ha expulsado el volcán. Perfecto. Y acepta esto también. Mira, bandera y guirnalda. Perfecto. Este volcán es un gran punto de interés. Me alegro de que haya vuelto a tener erupción. Por haber conseguido todas las mini estrellas de tablero, obtienes un ornamento. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Un ornamento dorado. Vale. O sea que el máximo son 60. ¡Ah! ¡Guay, guay! Pues... Pues mira. Pues hemos completado el tablero del... De los Goombas, ¿no? Pues lo dicho. Para los siguientes capítulos lo que haré es... Antes de jugar el jefe. Si se puede. Que por lo que parece sí es que se puede. Antes de luchar con el jefe intentar conseguir todas las mini estrellas. Así que... Que bueno. Pues... Está bien. Me... Me mola. Me mola. Me mola como va yendo el sitio este. Ya hemos completado el... El tablero de Isla Goomba. Así que a ver en el siguiente capítulo cuál es el... El próximo tablero al que tenemos que ir. Eso lo... Lo conoceremos muy pronto. Os dejo por aquí ya. Que yo creo que ha estado muy, muy, muy bien. ¡Muy bien! No. Serisk tool noisy Aah! YouTube TV 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 HYPIERMIImBR Squish TV 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 TV. Hey! Yo! Yo!